Yugos os quieren poner, gentes de la yerba mala Yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas Quien ha puesto al huracán, jamás ni yugos ni trabas Ni quien al rayo detuvo, prisionero en una jaula Tendré apretado los dientes y decidida la barba Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta Hombres que hacen las raíces, como raíces gallardas País de la vida, la muerte, país de la nada, la nada Muerto y lente, veces muerto, la boca contra la grama Creco oscuro de los bueyes, está despuntando el alma Tendré apretado los dientes y decidida la barba Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran Tres parten el corazón y me adentran la garganta Cantan, te espero a la muerte, y hay ruiseñores que cantan Encima de los fusiles y en medio de las batallas Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta Yudos nos quieren poner, gentes de la hierba mala Yudos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas Quien ha puesto al huracán jamás, ni yugos ni trabas Ni quien al rayo detuvo, prisionero en una jaula Tendré apretados los dientes y decidida la barba Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran Tres parten el corazón y me adentran la garganta Cantan, te espero a la muerte, y hay ruiseñores que cantan Encima de los fusiles y en medio de las batallas Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta Vencedores seremos, porque somos titanes Sonriendo a las balas y gritando adelante Vencedores seremos, porque somos titanes Sonriendo a las balas y gritando adelante Vencedores seremos, porque somos titanes Sonriendo a las balas y gritando adelante Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran Tres parten el corazón y me adentran la garganta Cantan, te espero a la muerte, y hay ruiseñores que cantan Encima de los fusiles y en medio de las batallas Vencedores seremos, porque somos titanes Sonriendo a las balas y gritando adelante Vencedores seremos, porque somos titanes Sonriendo a las balas y gritando adelante Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran Tres parten el corazón y me adentran la garganta Cantan, te espero a la muerte, y hay ruiseñores que cantan En fin de los fusiles y en medio de las batallas Vencedores seremos, porque somos titanes Sonriendo a las balas y gritando adelante Vencedores seremos, porque somos titanes Sonriendo a las balas y gritando adelante Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta